Con mi fiela mujer, para quien te he vivido, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer con su entidad. Por eso elego mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiendo tu amor, que me hiciera valer. Con mi fiela mujer, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer con su entidad. Por eso elego mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiendo tu amor, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer con su entidad. Por eso elego mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiendo tu amor. Con mi fiela mujer, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer con su entidad. Venimos a cantar. Venimos a cantar, y gritar que te quiero, mujer con su entidad. Gracias por ver el video.